CASTIÑEIRA Antes de que esta historia comenzara, decir Castiñeira en Cuba era como decir Pérez o Rodríguez. Yaraguay era un pueblecito tan tranquilo y aburrido como todos los demás. Pero todo se complicó el día que mi mamá... Ah, este soy yo. Bernardo Pérez de la Fuente y Castiñeiras. Y este es Titico, mi hijo. Que lógicamente también lleva el Castiñeira por allá atrás. Dale Titico. El único Castiñeira que hizo un poco de dinero fue Serafín, dueño de la única dulcería que había en Yaraguay. El Cuerno de la Abundancia. Serafín era el padre de Charo, de quien ya les hablaré. Cuando mi abuela, la mamá de mi papá, que era Castiñeira, me llevaba la dulcería, siempre tuvo que pagar centavo a centavo lo que costaban los pasteles. Aunque salí bastante blanco por mi mamá, por parte de padre éramos de los Castiñeiras mulatos. ¡Bernardito! ¿Qué cosa es esto, compadre? Yo te pedí un cake para Yemayá. Sí, sí, con todo respeto. Usted me pidió un cake para Yemayá, pero usted sabe que Martica es una artista. Entonces, usted me pidió un cake azul. Y quisimos hacerle un cake que reflejara un poco la etapa azul de Picasso. ¿Qué etapa azul de Picasso? Yo lo quiero para Yemayá. Y esto no se puede ofrecer. Esto es ofo. Llévatelo. Disculpe. Disculpe, Mario. Si usted quiere otro, se lo mandamos a hacer. Vamos, Martica. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo se lo dije a Martica. Alabado. Esa es Yurima. El bombón de Yaraguay. Deja que la vean sin la barriga. Y este es Alfonso, el gerente de la tienda en Divisa. Ellos no son Castiñeiras. Pero también voy a hablarles de ellos. Dale, Chuchito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Está bien? Todo bien. Ahí, sabroso, hermano. Este es Chuchito. Ni es Castiñeira, ni tiene nada que ver en esta historia. Me saludó solo para salir en la película. Sobeida. Esa sí estaba llena en esta historia. Esta es mi casa. O bueno, era mi casa. No ya ni sé. La cosa comenzó hace como 6 o 7 meses, más o menos. Recuerdo que era sábado, porque Titico tenía competencia. Y ha sido un calor del carajo, igual que hoy. Titico. ¡Eh, mami! Ven acá. Cuídate ahí. Esta es Martica. Mi mujer. Dale. Cuídate. Y este es el único momento de la semana en que yo podíamos aprovechar. ¡Bernaldito! 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 ¡Bernaldito, mi hijo! En la casa estuvo Camilo, un mensajero. Y me dijo que ya Charo tiene todos los papeles para mandarlo para La Habana. ¿Qué pasa, mamá? Tu padre lo vio y se puso a decir horrores. Dice que no había ido al registro ni para que iba a ir a ningún registro. Que esa era una pretensión de los Castiñeira. ¿Pero de qué tú estás hablando, mamá? Explícame. De la herencia, Bernardito. De la herencia que tienen los Castiñeira. Una herencia de millones de pesos. Bueno, de pesos no. De dólares. Bueno, del dinero ese que hay allá afuera. No tienes que hablar con tu padre, mi hijito. Tienes que hablar porque ustedes van a ser los únicos Castiñeira que se van a quedar fuera del negocio. ¡Bernardo! Espérate un momentico, mamita. Sácamela del cuarto, por favor. Y quítale la llave de la casa. Eso es un disparate, chico. ¿A quién se le ocurre eso? Una herencia. Una herencia para los Castiñeira. Como si fuéramos noceros o Rockefeller. No, 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 chico. Coño, mi hijo. Tú eres un tipo inteligente que has estudiado. No, no, viejo. Si es que... Yo pienso igual que tú. Sí, 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 yo sé. A mí me parece una locura, pero bueno. Yo sé. Hace días que estoy oyendo el rumrum de la jodierencia. Pero esas son ínfulas de charo. O mira, de los Castiñeiras blancos que siempre se han querido tirar el peo más alto que el culo. Y en el fondo no son más que unos burgueses tapiñados. Pero como siempre hay que les hace caso. Yo lo que digo, que con averiguar y hacer las gestiones no se pierde nada. A ver, dime. Dime, ¿cuántos Castiñeiras hay en Cuba? ¿A cuánto vamos a tocar por cabeza? Además, mi hijo, coño. En la vida hay que vivir del trabajo. Oye, el dinero regalado siempre hace daño. Yo no lo hago por mí, sino por ustedes. Ya yo tengo hasta la ropa y los zapatos con que me van a enterrar. Supón tú que no sea mucho, mucho, mucho dinero. Pero piensa en Titico, mi hijo. O en tu hermana Nadia que la pobre infeliz no tiene ni un miserable refrigerador. Mira. Más vamos a gastar en sellos y abogados que la mierda que nos vamos a ganar. Además, coño, me rompo la cabeza. Que eso es una estafa. Para coger a los bobos y a los pretenciosos. ¿Quién me va a garantizar a mí que eso es legal? ¿Que está autorizado? Ganas de comer mierda, coño. En el fondo eso es lo único que a él le preocupa. Porque para él todo lo que no es obligatorio debe estar prohibido. Yo, yo veo que por ahí la gente hace y deshace. Y mira nosotros cómo vivimos. Cualquier día se nos va a caer la casa encima. Tú tienes que hablar con Charo, mi hijito. Que ella es la que sabe. ¿A Charo? ¿Tú estás loca? Sí, a Charo, a Charo. Tu padre la tiene cogida con ella. Pero que yo sepa, ella ni muerde, ni tiene ningún cementerio particular. Muy educada es lo que es. Lo que pasa es que tu padre es como ese. Que el viejo te va a oír. Deja ver qué yo puedo hacer. No, deja mismo, deja que yo te voy a hacer un poquito de café. Que me sacaste de la cama sin desayunar. Vieja. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que a Martina se le perdió la llave de la casa. No hace falta que me des la tuya. Que yo te dé la llave de tu casa. Bueno, pero me la tienes que traer esta tarde. Porque la nevera de la carnicería está rota y mañana van a dar el picadito. Y si no lo guardo en tu casa, que tú sabes que este, tu padre lo tiene lleno de huevo hasta el cogerador. Ah, no, deja, deja. Yo voy a hacer una cosa mejor. Se la voy a llevar al chino para que me haga una copia. No, no, deja, deja. No le lleve la llave al chino. Quédate con la llave. Deja ver yo qué hago. Deja ver qué coño le digo yo ahora, Martín. Yo estudié ingeniería mecánica en la República Democrática Alemana. Llegué de allá en el 89, cuando estaban tumbando el muro de Berlín. Y resulta que salí de un muro para tropezar con otro. No estoy hablando de política. Lo que quiero decir es que aquí me encontré con que mi papá había dejado de hablarle a mi mamá por lo de mi hermano. El asunto fue que... No, no, mejor no. Si papá se entera de que con un telo de mi hermano le da otro infarto. Ya son Fai, coge. Dale. Dale, aquí tú estás maduro. Array. Array. Dale, vamos, vamos. Ya, ya, caballero. Ya, que abuelo se lo dice a mi mamá de pelea. No te pongas así, chico. Coño. El pobre Miguelón trabajaba en la finca de un viejo que lo explotaba como a un esclavo. Él también es castiñeira. ¡Bernaldito! Hola. Coño. Coño, Ceres, pásame algo bueno ahí hacer. Si estoy embarcado, mi hermanito, no me ha caído nada nuevo. Coño, pero consigueme una de carata, Ceres, que la última que te alquiler está más aburrida que... Coño. Mira quién viene por ahí. Qué rechete buena está. Vaya, Miguelón. Ahí viene lo tuyo. Miguelón ha estado toda la vida enamorado perdidamente de Yuriba. Y maldica a mi mujer, que es tremenda dibujante y además es una persona muy sentimental. Se le ha ocurrido hacer una historieta sobre ese amor imposible de Miguelón. Claro, no solo por amor al arte, sino para mandarlo a un concurso, que además también dan un premio en dinero. Y por fin, ¿cómo termina la historia? ¿El feo se empata con la princesa? No creo. A mí lo que me interesa es ese amor puro que hay en Miguelón. Es tan lindo, ¿no? Sí, pero como yo lo veo aquí, si el feo no lucha un billete, no hay princesa que valga. Está muy jodido. A mí esta historia no me acaba de convencer, prima. De verdad, José. Hola, compadre. Ceres, está perdido, me tiene embarcado con las películas. Eso lo ha dicho. Esto, a veces hacemos un cuartico aquí y tenemos un poco de intimidad en esta casa. Ay, caballero, yo no sé qué voy a hacer. Esta historieta no le gusta a nadie. No encuentro el final y el concurso me lo cierran el día 14. Óyeme y son mil dólares de premio, para que sepa. ¿Me y fula? ¿Y quién paga esa cantidad de dinero? La embajada de España. Coño, y después se queja. Mantica, dale suave con la censura. Mira, esta está buenísima. Ay, Bernie. Bueno, la gente me la pide cantidad. Aparte de que está malísima, en la copia se ve la gente yéndose así del cine. Además, caballero, el gusto estético de la población hay que cuidarlo, ¿no? Prima, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú no sabes que ese es un hombre en el cine directamente filmando en la pantalla? ¿Qué tú quieres, competir con la Metro Gordon Meyer? Mira, nos quedamos con todas estas. Tomo. Bueno, voy echando. Óyeme, ¿tú no quieres un poquito de café? Prima, todavía me quedan cuatro bancos más. Bueno, nos vemos. No se pierda. Bueno, eso depende. Tú sabes que esta gente cuando me cambia los códigos es una jodienda. Además, ahora le están dando un fuego a las antenas, que no es fácil. Dicen que tienen un carrito, que detecta hasta los canales que estás viendo. Cuídate, José. Hey, chao. Ay, Bernie, no, chico, no, no. Martí. Óyeme, tú le pediste la llave a tu mamá, ¿no? No, no, Martí, que tú sabes lo que pasa, que mami... ¿Cómo que no, Bernie? ¿Cómo que no? Óyeme, que aquí no se puede. Mira, nosotros necesitamos un mínimo, un mínimo de privacidad. Y está visto y comprobado que en esta casa no se puede. Cinco dólares para mi hermano y cinco para nosotros. Qué clase de tacaño es. Bernardo, el mes pasado él le mandó diez dólares a tu mamá. Allá tampoco el dinero crece en los árboles. Pero si él es el primero que dice que está podrido el dinero, que le paga no sé cuántos dólares la hora. Ay, Bernie, no te quejes más. Él nos regaló el video. Mami, estoy partido. Óyeme, ¿hasta cuándo te voy a decir que hables bien? Coge y come despacio. Bernie, ¿de verdad que tú crees que eso de la herencia sea una estafa? No, una estafa no sé. Pero sí está un poco raro. Y mi papá no quiere saber nada de eso. Ustedes lo que le tienen es un miedo a Bernardo. Miedo no, Martí, que a mi papá está enfermo del corazón. Y con las perretas esas que coge, ¿le puede dar otro infarto? Vaya, si yo hablo con Charo y mi papá se entera. Ay, Bernie. Pero tú te imaginas nosotros con una herencia. Pon tú que sean mil dólares nada más. Con eso arreglamos el cuarto. Tenemos privacidad. Vaya, a lo mejor hasta se nos da la permuta. Ven acá. Sobeida, la muchacha esa que trabaja contigo en la fábrica. Ella no está casada con el hijo de Charo. Entonces, si está en la familia tiene que saber algo. ¿Por qué tú no hablas con ella? Que conte que fue Martíca la que me propuso que hablara con Sobeida. La fábrica tiene una guagua para los trabajadores. Pero yo prefiero ir en bicicleta. Ese es el único momento del día en que puedo estar solo conmigo mismo. En mi casa, en la de los viejos, en la televisión, en el periódico, en la fábrica y en todos los lados. Siempre le están diciendo a uno lo que tiene que hacer. ¡Sóbeida! 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 Oye, tremendo vehículo, mi hermano. ¿Aquí no? Me hace falta uno para esta noche. Sobeida, el director quiere que le hagas copia de esto ahora mismo. Vamos. Esta noche me hace falta uno ahora. Vamos por la oficina y hablamos. Cuando tú quieras película, tú vienes aquí a la oficina y lo cuadramos. Pero no me la pides más afuera que me vas a embarcar. Ok. A ver, mira, me quedo con las cuatro. ¿Bien? Está bien. Gracias. Oye, espérate. ¿Con besos? Gracias. 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 Ingeniería nos dice Claudio que hay un problema con la planta eléctrica. Hace falta que va a despejar. Vamos. Esta mañana estuve tan complicado con todos los problemas de la fábrica que de verdad que me olvidé de la herencia y de Sobeida. Pero la hora del almuerzo. Esta mañana me pareció que me estaba buscando. Si yo fuera creyente, le pedí a Dios no tener que entrar más nunca a un lugar como este. Esos calamars me dan un asco. Me enteré que vas a ser rica. Mira que en este pueblo hay gente bretera. ¿Quién fue la chismosa? Me lo dijo un pajarito. ¿Es verdad lo de la herencia? Sí, niño, parece que sí. Y si no se me da, me suicido. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que hemos tenido que gastar entre el papel y los abogados? Yo he tenido que buscar a los abuelos, a los tatarabuelos, a los bisabuelos. Entre mi suegra que para mandarse pinta sola y mi marido que no sirve para nada de papeles me he tenido que sonar esta sanzara completa. Y en cualquier momento me botan del trabajo. Porque hasta Santa Clara he tenido que ir. ¿Y cómo ustedes se enteraron? Mi suegra fue la que se enteró. Pero tú sabes que es muy misteriosa. Oye, eso no será una maraña. ¿Cómo ustedes saben que no lo van a estafar? Porque ya salió en internet. ¿En internet? ¿Ustedes tienen internet? No, niño. ¿Tú estás loco? Yo lo vi en la oficina del director. ¿En internet también estafan a la gente? Oye, yo seré una estúpida. Pero el presidente de la Comisión Nacional es un tipo que sabe muchísimo. ¿Comisión Nacional? Ay, niño, cállate por tu vida y no vayas a decir nada. Que si mi suegra se entera que yo te conté esto, me mata. ¿Entonces no te vas a comer los calamares? ¿Qué? Toma. Eh, pinga. Disculpa, me perdonó. Ay, Miguel, si yo dije lo mismo. Ay, perdóname un momento. Oigo. Sí. Ah, dime, ¿cómo estás? Sí. Sí, pero no te preocupes, yo te dije que ayer te lo mando a otro lado de la tarde. Sí, no se preocupa. Yo lo doy su recado. Sí, bueno. Hasta luego. ¿Qué? ¿Te convenciste? Me convenciste. Que Dios te lo pague. Ay, eso está siendo... Di una excusa a cualquiera y salí corriendo de la fábrica. Si papá no quería meterse, yo iba a hacer los trámites. Y si le he dado el infarto, que fuera de felicidad, cuño. Si no se daba a lo de la herencia, pues nada. Seguir dándole a los pedales. Martica. Bernie, ¿qué pasó? Marti, mi amor, lee eso. ¿Dónde está la tarjeta, menor de Titico? ¿Qué le pasó al niño? Nada, nada, lee eso. ¿Dónde está la tarjeta? Allá atrás, en mi cartera. Ahí mismo se le ocurrió a Martica hacer otra historieta. Pero ahora sobre la historia de la herencia de los castiñeiras. Que es tremenda historia, con monja, pirata y un tesoro. Sobre todo un tesoro. Bernie, esta historia está buenísima. ¿Viste cómo hay dinero ahí? Pero esto no es de verdad, ¿no? Mira, yo lo que sé es que yo soy castiñeira por parte de padres. Óyeme, el papel. ¡Oye! ¿Ven? ¿No se los dije? Ya empezó a dibujar. Los certificados de los que nacieron o se casaron antes de 1910 no existen. Pero están las P de bautismo que también tienen fuerza legal y se encuentran en los archivos de la iglesia. Yo puedo darte tu inscripción, la de tu hijo, la de tu hermana, la de tu mujer, tu certificado de matrimonio. Pero tu papá estuvo ayer a verme y me dijo que no le diera ni un solo papel suyo a nadie. ¿Y si yo le pido? Si usted y yo no nos conocieron y yo me presento aquí y le hago la solicitud. Tendría que dártela. ¿Entonces? Ay, pero no me busques problemas con Bernardo. Tú sabes cómo es él y cuando dice que no, es no. Habla con él. Pónganse de acuerdo ustedes. ¿Beni? Dale, que tenemos que ir a ver a papá. ¿Qué pasó? Nada, te cuento por el camino. ¿Pero pasa comando? Nada, te cuento por el camino. No, déjame también atender aquí. ¡Mi sobrino! Esto es una trampa. ¿Qué trampa, papi? Esas monjas tenían un montón de oro y lo mandaron para Inglaterra con unos piratas que eran amigos de ella. Papá, a mí esta historia me convence. El rey de España mandó para Cuba el primer Castiñeira para combatir a los piratas, ¿eso está claro? Escucha esto, papá. Todo comenzó en el año 1759, cuando tres muchachas de apellido Castiñeiras recibieron de sus padres un fabuloso legado consistente en seis arcas de hierro repletas de lingotes de oro y joyas de familiares. Las tres se hicieron monjas de clausura. Las monjas enterraron los bienes heredados bajo un arcado del convento de Santa Teresa en La Habana, donde ejercían las tres teresianas. Allí permaneció el tesoro hasta que en 1776, ante los rumores de un inminente ataque pirata, las religiosas enviaron secretamente el tesoro a Inglaterra, en el velero, el Titán. La travesía duró 38 días, y aunque el barco fue perseguido por otros piratas, llegaron sanos y salvos. ¿Eso está aquí? ¿Tú te imaginas que los piratas nos hubieran robado el barco? La fortuna en aquel momento se calculaba en 30 millones de libras esterlinas de la época, y fue ingresada a un 5% de interés anual en un banco británico. No, pero eso es mucho dinero, ¿no? Más de la cuenta. Antes de morir, las monjas castiñeiras de Lorenzo hicieron un testamento a favor de su único primo, el único hijo del único hermano de su padre. Bernardo, como tú, castiñeira de primer apellido de Coutinho. Y en caso de fallecer este, a nombre de su descendencia, sin límite. Sáquen la cuenta. Sáquenla. Y da la casualidad que fue ahora que apareció el testamento. Precisamente ahora. Ay, papi. La necesidad hace milagro. Y ahí nos habla de unos dólares que hay que pagar. Coño, viejo, pero las cosas no caen del cielo. Hay una comisión de expertos trabajando muchísimo para determinar a quiénes de los castiñeiras corresponde la herencia y a quiénes no. El pago total de cada familia es de 500 dólares. Por el momento, solamente hay que dar 50 dólares. Si cobramos la herencia, pagamos el resto. Y si no, solamente perdemos 50 dólares de mierda. Mira, yo tenía un amigo que te decía, tú tienes ahí 200 pesos. Te asustabas pensando que te iba a pedir ese dinero. Después te decía, préstame cinco. Se lo daba. Y más, nunca te los devolvías. Eso mismo es lo que van a hacer con ustedes. Ven, mamá. Vamos, echarle agua a los puestos. ¿Y ahora qué hacemos? Dame a placer. Se ha que ir. Mira, chico. Mira. ¿Tú crees que esto sea justo? Nadie es la única de la familia a quien papá le hacía caso. ¿Qué miseria que yo tengo? Debía ser porque le tenía lástima por lo mal que le había ido en la vida. ¿Pero qué más te da? Si hubiera sido yo el primero en volver a mencionar la palabra herencia, la conversación hubiese terminado en bronca. Pero nada, caso cerrado. ¿Tú ves? Esas historietas sí están buenas. No la bobería esa de Yurimi y Miguelón. Bueno, si la herencia no se da, a lo mejor por lo menos me gana el concurso, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que la herencia no se va a dar? Claro que se va a dar. Y nosotros vamos a conseguir ese certificado de nacimiento. Se va a dar. Se va a dar, coño, se va a dar. Y yo le voy a poder comprar a los niños todos los zapatos que me dé la gana. Y me voy a comprar un refrigerador grande, así de dos puertas. Que por aquí es chaguito y por aquí es hielito. Y lo voy a cocinar nunca más picadillo de soya. Voy a pedir mi almuerzo a ranchón. ¡Almuerzo y comida! Y me voy a mudar para Havana. Para el edificio ese que está en quinta avenida, así que le salen los balcones y le cuequen las maticas. Para ese. Mami quería recordar que papá tenía guardado un certificado viejo. Pero no lo pudo encontrar. No se vislumbraba ninguna solución en el horizonte. Pero al sábado siguiente... Se trata del compañero Agustín Arango Castiñeira. Y subrayo Castiñeira porque nuestro invitado ahora mismo va a dar una importante información para todos aquellos amigos que porten el apellido Castiñeira. Ya sea por parte de madre, de padre, de abuela, abuela. Pero en fin, que sea nuestro invitado el que dé toda esta noticia. Sí, muchas gracias Edith. Ante todo, permítame decir que estoy aquí en calidad de secretario de la Comisión Nacional del Cobro de la Herencia de la Familia Castiñeiras. Y hablo en nombre de nuestro maestro presidente Norberto Castiñeiras. Que ha logrado que este cobro que nos pertenece a todos los Castiñeiras por derechos propios pues esté en vías de solución y ya forme parte de un proceso. Vaya directo a la información para los Castiñeiras. Es muy importante que todos los Castiñeiras de todos los rincones de nuestra patria sepan que el próximo día 25 de este mes se cumple el prazo para la entrega de los documentos a la Comisión Nacional. Para mi papá, la prensa, la radio y la televisión nacional era como la Biblia para un católico muy creyente. Igualito. Yo lo único que quiero es no tener nada que ver con la Charo esa. Sí, nosotros empezamos los trámites, pero después Charo dijo que no, que los Castiñeiras de la herencia eran otros. ¿Y Charo qué sabe de eso? Es lo sabe, ¿eh? Quítale las tolundas, Miralia. Charo es la que lo sabe. Yo lo sé porque mi cuñado es el sobrino de ella y Neymar le entregó los papeles y los va a mandar para La Habana. Charo es la que lo sabe todo. Bueno, es que queríamos saber si ya ustedes tienen listos los papeles. Ah, sí, lo de la certificación del nacimiento para los de la herencia, sí, lo tenemos todo. Quien falta es el abuelo y el viceabuelo, pero lo andan buscando por Cienfuegos. Pero lo que sabe de todo esto es Charo. Vaya, vaya y pregúntele. Así fuimos viendo a todos los Castiñeiras que conocíamos. Pero todos nos decían lo mismo. Vayan a ver a Charo. Guillermo, nosotros estamos averiguando sobre los trámites que hay que hacer para la herencia. Ah, eso es mi mamá, yo de eso no entiendo nada. ¡Mamá! ¡Mamá! Tu mamá se está bañando. Mi mamá, ellos vienen por lo de la herencia. ¿Y ese milagro? Es que nosotros también somos Castiñeiras. Ah, ya, claro, me doy cuenta. Pasen. Vamos, viejo. Pipo, yo me voy a quedar aquí, ¿oíste? Total, si yo tampoco entiendo nada de eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Charo, ellos vinieron por lo... Sí, 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 ya me lo imagino. Por lo de la herencia. Sí, es que queríamos ver si usted nos puede ayudar con los trámites. Pero los papeles que nosotros estamos llevando son solamente los de nuestra familia. Ustedes disculpen, pero no tenemos por qué echarnos encima los asuntos de otros Castiñeiras o pretendidos Castiñeiras. Mire, señora, usted será muy, 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 pero todos los Castiñeiras tenemos el mismo derecho. Ay, Bernardo, pero usted siempre se esfuerza por malinterpretar lo que yo digo. Es que, mire, nosotros no pretendemos que usted se haga cargo de los problemas, de las ramas que forman parte del tronco. ¿Qué tronco? El tronco del árbol genealógico. Mire, disculpe. Bernardo, ¿me puede enseñar su carnet de identidad, por favor? Dale, viejo. Dale. Ya ve, a esto es lo que me refería. El Castiñeira de ustedes es con y latina y la herencia es para los que tienen y griega. Sí, es verdad. Todos los Castiñeiras que tenemos aquí son con y griega. ¿Quién dice eso? Castiñeira es Castiñeira, aunque se escriba con K. La comisión lo tiene bien establecido con y griega. ¿Pero qué comisión? ¿La nacional o la municipal? La nacional, mi niño. Si aquí en Yaraguay somos tan poquiticos que no hay necesidad de crear una comisión. Sí, pero en todas partes hay comisiones. Porque hasta en Miami hay una. ¿Miami? Ya sabía yo que había algo raro en esta historia. Son ellos, claro, para dividirnos, coño. Para echarnos a pelear y luego decir por ahí que aquí la gente se mata con cuatro pesos de mierda. Como si en este país no hubiera dignidad. ¡Cállate, viejo! ¡No me jodan, coño! ¡Cállate! ¡Cállate! Mire, Bernardo, aunque a usted no le guste, allá hay castiñeiras con y griega que también tienen su derecho. ¡Mafiosos es lo que son! Sí, pero la comisión nacional, la que vale, es la cubana, la nuestra. Sobera. Pues yo creo que aquí en Yaraguay hay que crear una comisión. Los castiñeiras tenemos que unirnos y mandar todos los papeles nuestros para La Habana. ¿Y yo estoy de acuerdo contigo? Pues no. Aquí están los castiñeiras con y griega. Y no hay por qué complicar las cosas. El 25 lo llevas para La Habana y se acabó. Pues por lo mismo que soy yo la que va a llevar todos los papeles para La Habana. Quiero que las cosas estén bien claras. Está bueno ya, carajo. Que aquí no somos menos que nadie. Si en Miami hicieron una comisión aquí, en Yaraguay, también vamos a hacer una. La harán ustedes, los de la otra ahí, para perder el tiempo y los 50 dólares. Vamos. Nos bloquean, nos agreden y ahora también se quieren quedar con el dinero que es nuestro, que pertenece a este país. Y como siempre tienen sus cómplices metidos aquí adentro. Eso mismo digo yo. O reclamamos nosotros la herencia o se la cogen los imperialistas. A mí que esa y la inventaron los castiñeiras blancos para hacerse a los interesantes. Yo estuve mirando en internet y hay castiñeiras con las dosis. O sea que ahí no hay ningún problema. Mañana vas a tener que ir a buscar la fe de bautismo antiguo a la iglesia. ¿A la iglesia? Si están en la iglesia, tienen que ir a la iglesia. Yo no puedo porque estoy trabajando. No, 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 no. Me engañó, compañero castiñeira. Oye, perdóname, pero tú sabes que mi papá y Charo no se pueden ver ni pintura. Y gracias por todo. Tú no tienes nada que agradecerme. Al contrario, si lo que me dio fue una roña tan prepotente. ¿Tú sabes lo que dice ahora? Que hay que hacer una comisión municipal y que yo tengo que ser la presidenta. Claro, una comisión con los de la Y. Griega. Ay, tú sabes que tengo que hacer un trabajo ahí. Y me voy a quedar hasta tarde. ¿Tú crees que tú puedes llevarme en la bicicleta? ¿Sí? Mire usted, Bernardo, como está todo patas arriba. Y observe este humilde templo construido en el siglo XVIII. La humedad empezó a deteriorar todo. Y los archivos tuvimos que llevarlo a un lugar seguro. Así que hasta que la iglesia no esté completamente restaurada... Sí, pero que es que esto es muy necesario. Yo no puedo esperar. Cualquier otra cosa en la cual yo le pueda servir, cuente con ello. Pero siempre recuerde. La impaciencia es prima de la soberbia. Y la soberbia es un pecado capital. Permiso. A mí se me había olvidado que el cura era primo de Charo. ¡Oye, que nos caemos! ¡Ten cuidado, viejo! ¡Dios mío, qué cosa es esto! Ay, qué maldito. ¿Te reíste? No. ¿Te duele algo? No, no me duele nada. ¿Te dieron un golpe? No, no, no. No, no. Es que perdimos el equilibrio. Nos caímos. Ven, 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 ven. Súbete al carretón, ven. Miguel, fíjate lo que te voy a decir. No le vayas a decir nada a nadie que nos caímos. Después mi marido se preocupa y me quiere llevar para el hospital. Qué susto me dijo. Qué suerte la de ustedes que no hayas pasado para aquí, ¿eh? Si esto realmente fue un accidente o si Sobeida lo provocó, es algo que no tuve tiempo de saber. La casa de mis sueños. Piden cinco mil dólares. Que para mí es como ir a la luna. Pero llegué a montarme en ese cohete. Ya les contaré. Martica. Esta es la tuya. Y cuidadito con dársela a tu madre. En realidad, Martica no le tiene mala voluntad a mi mamá. Ella incluso le daba lástima como la trataba papá después de lo de mi hermano. Esa mujer está loca. ¿Se cree la dueña del pueblo o qué? Pues mira, que se va a coger el culo con la puerta. Mañana mismo me vas a poner un letrero bien grande en la puerta del registro civil que diga cerrado por reforma. Pero, Bernardo. Papá, ¿quién no puede hacer eso? Sí puede, coño. Sí puede. No le vamos a entregar el poder a la escoria esa. A esos rumpen, a esos burgueses. ¿Quién manda en este país? Mira, vamos a hacer una comisión municipal. El que quiera documento tiene que estar autorizado por el que salga electo presidente. Y si no está en la comisión, no tiene papeles. Coño. Ya tú verás que van a venir así tranquilito a comer a mis manos así. Bernardo, yo estaba pensando, ¿no hará falta sacar los papeles de su otro hijo? Ay, Dios mío. Ay, si es lo que yo digo. Esta casa nos va a caer encima y nos va a sepultar. Y ya cuando seamos cadáveres de nada nos va a servir la herencia. ¿Qué pasó? Nada, Gutiérrez, nada. Bienvenido, un pase. Buenas, Bernardo. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Eh, Miguel, pero tú también eres castiñera. Sí, por parte del padre. Ah, porque usted es su papá. No, pero es como si lo fuera. Este muchacho, por mí, es más que si fuera a mí. Ay, qué lindo. Bueno, bienvenido. Chao, Miguel. Yo sabía que no iba a venir. A esa vieja bruja lo único que le interesa es molestarlo. En cuanto ve que alguien está organizando algo, se quita. Yo propongo que sea el compañero Bernardito, el presidente de la comisión. 50 dólares. Imagínate. Berni, el único que tiene 50 dólares es mi primo José Luis. Pero yo dudo que me dé algo. Porque ese para el dinero es... ¿Y si vendemos las gallinas? Venden las gallinas. Tú estás loca. ¿Y qué van a comer los muchachos? Caballero, yo sí no tengo nada que valga tanto. Además, con este estantal que yo tengo, no puedo ni siquiera pensar en jinetear. Niña, por qué vamos a dirás eso ni jugando. Martín, ¿y cuándo van los resultados del concurso? Pues fíjate de eso, Berni. Los dan en julio. Berni. ¿Tú vas a tener que echar para antes el video? ¿Vender el video? ¡Coño! Niño, habla bien. Nadia, el video es lo único que nosotros tenemos. Bueno, pero si no queda más remedio, lo echamos para adelante. Mi amor, las películas hay que revisarlas, que rebobinarlas. Si vendemos el video, se nos cae el negocio. ¿Qué negocio? No, no. Lo que yo quiero decir es que... que ese video no sería negocio venderlo, Bernardo. Porque es que está muy viejo y no nos darían nada por él. Oye, ¿y tu bicicleta? ¿Quién me va a dar 50 dólares por esa bicicleta toda esta atalada? No. Yo te juro que si tuvieron que hacer un par de zapatos que costara 50 dólares, te lo daba. Porque el televisor sí que no. Eso es para el noticiero y eso. El televisor no. Pueden venderla. Me la dejó mi abuelita, que en paz descanse. No era una castiñella, pero me la dejó. Y total, como yo soy un trapo en esta familia... ¿Mamá? Mamá nada. Mamá nada que tú sabes muy bien por qué yo lo digo. Tú sí sabes muy bien por qué yo lo digo. Mamá. Tú no ves, Martica. No ves. Se acostó. Y dice que no se va a levantar hasta que no le demos la llave. Está bien. Yo sí que no voy a quedar como la mala de la película. Pero después no te quejes. Asunción. Vamos, Asunción. No se me ponga así. Mira la llave. Está bien. Ven acá. ¿Y esto quién lo va a vender? Véndelo tú, mi hermanita. Que tú estás peor que yo. Y quédate con lo que sobre. Cuando recuperemos la herencia, le devuelves dinero a mamá. Ay, Bernie, a mí me da una pena con mí, mamá. ¿Tú te imaginas que la vendemos y que no cobremos la herencia? Nadia. ¿Ahora vas a adorar tú, Nadia? No, chica, no. Esa herencia se va a dar. Tiene que darse. Y lo primero que voy a hacer cuando tengamos ese montón de dinero es comprar un frigorífico bien grande para el pueblo de mierda este. Para que nadie tenga que tener la llave de mi casa. Y por fin le voy a hacer su cuarto nuevo a Titico. A ver si un día yo puedo tener intimidad con mi marido. O mejor, mejor, le voy a dar lo que me pidan. Un millón de pesos a los viejitos esos que tienen en la casa que les gusta a Bernardito. Y cuando me bude, le voy a poner una cerca bien grande. Se me redentó el libro. ¿Y esto qué cosa es? ¿Pero si lo cerramos por qué hay que hacer esto? Coño, pero si lo hablé con Gutiérrez la semana pasada y le dije bien claro que yo iba a venir hoy a buscar estos papeles. Ay, si no ves que está cerrado, que lo cerró. Pero tú hablaste con Gutiérrez, ¿tú estás segura? Claro que hablé con Gutiérrez, viejo. ¿Cómo no me voy a acordar que hablé con Gutiérrez? Pero él me va a tener que oír porque me va a tener que abrir esto porque como el presidente de la Comisión Nacional puede tener que ir. Pero, mira, vamos a hablar con mi mamá. Como tú sepas. No pude recoger los certificados nuestros que tiene Gutiérrez. ¿Y a nosotros el cura no nos quiso dar la fe de bautismo que tiene en la iglesia? Así que se trancó el dominó. Pues mira, que vamos a tener que darle agua a ese dominó. Sí, vamos a tener que darle agua a ese dominó. ¿Quieres? ¿No vas a comer? Toma. Bueno. David y Alfonso, carajo. ¿Qué tal, mi hermanito? ¿Cómo te andas? Compadre, está perdido. Dije que es un hombre importante. Claro, jo. Ah, imagínate, hay mucho trajín. Tú en tu fábrica, yo en mi tienda. ¿Sabes que me escribió tu hermano el otro día? ¿Sí? Bernatito, yo sé que a ti te gusta la bebida del enemigo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? El tiempo que hacía que no tenía uno en la mano. Pero mi cumpleaños fue en agosto. David, yo no puedo hacer nada por ti. Bueno, tú sí puedes. Con Gutiérrez. No, no, eso no es así. Mira, Bernatito, un bisabuelo Castiñeira le puede aparecer a cualquiera. Dime cuánto y lo arreglamos. No, compadre, tú estás loco. Además, aquí en Yaraguay, al único que no le hace falta esa herencia es a ti. No es por el dinero. Es más, mira, si quiere hacemos un contrato y te doy la mitad de lo que me toque. De verdad, mi hermanito de corazón. ¿Tú me entiendes? Yo te entiendo. Pero ese problema lo tienes que arreglar tú con ella. Yo no puedo hacer nada. No soy yo. ¿Tú me entiendes a mí? Todos estos papeles van para La Habana y ahí hay una comisión de expertos que no se le escapa a una. Aquí todo se puede. Habla con esa gente. Dile que digan un precio. Y nos arreglamos. Mira, úsalo. Y cuando tengas esos papeles, llámame. No, no, yo no puedo arreglar nada. Toma. Quédate con eso. Te vas a ponchar un día en la carretera de este y no vas a tener cómo pedir ayuda. Ya tú sabes, espero tu llamada. ¿Verdad que dos tetas alas más que una carreta? Alfonso es capaz de cualquier cosa por retener a Yurima. Claro, como él sabe de la pata que coge a la niña. ¡Oh, mi amor! ¡Qué exalación! ¿Para qué este me dio esta mierda si en mi casa no hay teléfono? Dale un besito a ella y te llamó. Dale, mami. Cuéntense bien. Chao, Martín. Chao. Un besito, papi. Ay, Bernie. Oye, ya le diamantica los 50 dólares. ¿Sí? Coño, mi hermana. ¿No quieres llevarte un poco de hielo? No, no, que vas. Estoy corriendo. Estos niños están partidos al hambre. Me voy, taballero. Chao. Cuídense por ahí, Nadia. Ay, Bernie, la pobre viejo. No, no le alcanzó ni para comprarse un tinte. Tranquilo. Lo menos és el deseo. No, yo le thyme tenía mal name. Adiós. Nena viene. No, 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 no. ¿Cuánto ustedes? ¡Mira a Miguelón! Mira, Yurima sí que no pierde tiempo. ¡Miguelón! Hace tiempo que estoy puesta para ti, Bernardo Pérez de la Fuente. Pero tú en las nubes, cargando ladrillos y en lo tuyo nada más. Mira que te di señales. Yurima sí que no pierde tiempo. Nadie nos conocía. Yurima sí que no pierde tiempo. ¿Yaruguay? Sí. ¿Yaruguay? ¿Yaruguay? Adelante. Permiso. Nuestro maestro presidente los atenderá enseguida. ¿Adelante? ¿Yaruguay? ¿Yaruguay? No, 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 no. Pero eso no fue lo que yo le dije a Charo. Hasta que el comité de experto. Hasta que el comité de expertos no termine su trabajo. No es nada seguro. Ni la I griega ni la I latina. Le llama la atención lo de nuestras cabezas No son ustedes los primeros Les cuento Aquí el calvo soy yo Pero él siempre ha tratado de imitarme en todo Y les aseguro que no tiene un pelo de bobo, ¿eh? Agustín, por favor, trae el servicio de té Bernardo Mire para esa pared Le presento a mi tatarabuelo Fue el tataranieto del hijo menor del sobrino De Sor Mariana, Sor Floricelda y Sor Valeria Las benefactoras que nos legaron esta fortuna Desde que yo lo vi a usted Me lo recuerdo ¿Y el testamento usted lo tiene aquí? Ya verá Agustín, por favor, alcánzame la copia del testamento Lo que van a ver es una copia El original está en manos de los expertos Ocurre que el tiempo ha devastado la tinta en algunos renglones Pero desde el punto de vista legal no hay ningún problema Ay, me erizo Tengo hasta ganas de llorar Perdón Permiso Marti Sí, dime, dime Marti, mi amor Sí, sí, todo está bien Todo bien Hablé con el presidente Y dice que lo del problemita de la I De la I Que no es grave De verdad, óyeme Y, Berni, ¿a ti te pasa algo? No, no, todo bien, todo bien No hay ningún problema Es que te noto extraño Es que tú sabes cómo es La Habana Aquí, la gente ¿Dónde tú estás? Estoy en una pizzería y hay una cola Entonces tú piensas que la cosa es rápida El problema es que yo te quería dar una sorpresa, mi amor Mira, mi primo José Luis Ya, chica, ya ¿Ya? Pero tú estás segura Óyeme, ¿tú me estás oyendo bien? Sí, ya, ya, chica, ya Haz lo que tú quieras ¿Entonces ya? Sí, mi amor Bueno, chao, un beso, nos vemos Está bien, sí Óyeme, te quiero Chao Oye Estaba nervioso Me parecía que Martica me estaba mirando Ven, que yo te voy a quitar el nerviosismo ese ¿Dónde? No te preocupes Ven Mi tía ¿Cómo tú estás? Mira, te presento, ven pa' acá a Bernardito Él es un compañero mío de trabajo Y bueno, ahora adherencia también, ¿no? Oye, ¿viste qué cosa más linda? Esta es mi tía preferida Ven, dale, entra Ay, qué olor más rico, tía ¿Qué es lo que estás haciendo? Este hombre me llama Carne con papa, picadillo, qué cosa es Su bella, su bella Eva, pues yo no puedo salir de aquí Tengo la ciática en su punto Bueno, mi tía linda No te preocupes Que yo sé que tú duermes la siesta todos los días ¿Qué te ha dicho eso? Si yo no veo ninguna siesta ¿Qué es cierto? Tienes que dormir la tía No, no, no Oye, a las cinco de la tarde Yo me voy para terminar Mientras tanto tú tienes que descansar, tío Tienes que dormir la tía No sé, ¿de qué? Oye, ¿y esto qué conozco? Dale, métete para adentro, coño Pero esto es un baño Bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? Esta es la casa de mi tía Que es muy chiquita Y tiene un solo cuarto ¿Y tu tía? Ay, mi tía Duerme todas las tardes, muchacho Si lo que me tienes es loca, mi tío Su bella, por favor Su bella, por favor Quítate esto Su bella Mira, mira Así me va a ver ¿Eh? Su bella Eh, mira Yo no sé lo que su bella le dijo a la tía Mientras yo cerraba la llave de paso En fin Como no teníamos dinero para hospedarnos en un hotel No nos quedó más remedio que meternos en un cine No nos quedó más remedio que meternos en un hotel Nos amaremos siempre Eso yo no sé, mamá Pero nuestra situación es muy real Qué bueno que apareció, acomodadora Podemos subir Es que se le perdió el lente ¿Nos puede ayudar? No Gracias No sé ¿Lo encontraste? Ay, espérate Ay, aquí Muchas gracias, es muy amable Gracias Amando, siendo felices Siendo felices Bueno, hasta mañana. Nos vemos en la fábrica. Oye lo que te voy a decir, Sobeida. En La Habana sí, pero aquí en Jaraguay no. Oye, chica, tú estás loca. Y tú no te habías dado cuenta todavía. ¡No puede ser esa mierda, mexica, coño! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, coño! ¡Suéltame, coño! ¡Suéltame! ¡Suéltame, coño! ¡Que me suelte! ¡Suéltame! ¡Que me suelte, coño! ¡Suéltame! ¡Deja eso, ya, su padre! ¡Deja eso! ¡Suéltame, coño! ¡Eh, caballero! ¿Pero qué coño es lo que pasa aquí? ¿Y esto qué cosa es? ¡Malquita! ¡Malquita! ¿Y esto? ¡Qué bueno que llegaste! ¡Papá, permutamos! ¡Que permutamos! ¡Al fin, mi amor! ¡La casa de tus sueños! ¡Qué bueno que me dijiste que sí! ¿Pero cuándo yo te dije? ¿Si cuando estaba en La Habana? ¡Claro! ¡Pero Mimi, si cuando yo estaba hablando contigo por teléfono! ¡Estaba pasando una guagua! ¡Había tremenda bulla! ¡Oye, primo! ¡Felicidades! ¡Apretaron con el nuevo ajo! ¿Quieres hacer un brindis? ¡No, gracias, José Luis, gracias! ¿Pero y cómo pudiste hacer esto? ¡Nada! ¡José Luis lo pagó todo! ¡La autorización de vivienda! ¡Los papeles! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Claro! Hay que pagárselo cuando llegue la herencia, ¿no? ¡Eso no es preocupación, Mastica! ¡Queda en familia! ¡No hay apuro, tranquilo! ¡Mueve, Pipo! ¡Mi amor, deja que tú la veas! ¡Mira! ¡Qué cuarto más lindo! ¡Mastica, atiéndeme acá! ¡Tú sabes que a mí no me gusta tener deudas! ¡Y lo de la herencia es algo que puede demorarse mucho tiempo! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! ¡Tú a mí me dijiste que eso era seguro! ¡Me dijiste, sí, chica, ya, ya! ¡Yo no estoy loca, Bernardo! ¡Coño! ¡Ayuda aquí! ¡No te hagas el turista! ¡Oye, vea la muela tú y dale, dale! ¡Oye, papi! ¡En el valle de unos mangos que están embringados! ¡Titico! ¿Hasta cuándo te voy a decir que hables bien? ¡Recuerda que no se dicen malas palabras! ¡Ay, mi amor! ¡Vamos a dormir solos esta misma noche! ¡Ve acá! ¿Y a ti qué te pasó? ¡No, esto fue cuando llegué, que estaban fajados en Miguelón con Alfonso Poyurima! ¡Lo movemos, no lo movemos! ¡Eh, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, Juan! ¡Oye, me ha cuidado ahí! ¡Dale, Bernie! ¡Dale, cuando tú quieras! ¡Berni! ¡Oye, ¿cuántas tú? ¡Dale, dale, José, dale! ¡Deja la muela y vamos! ¡Estamos apurados, vale! ¡Disfruta la casita, Martica! ¡Gracias, José! ¡Pero recuerda que conmigo hay que cumplir! ¿Ok? ¡Sí! ¡Arranca, Juan! ¡De vuelta, Martica! ¡Sí! ¡Vamos tú, que te voy a enseñar la casa! ¡Mira esto, mi amor! ¡Mira esos techos! ¡Mira! ¡En esta pared voy a poner los cuadros! ¡Aquí y aquí! Y ese estante está buenísimo para las películas, ¿eh? ¡Mira los arcos! ¡Mira! ¡Mira! Este va a ser el comedor. ¿Viste qué amplitud? ¡Ven acá! ¡Y lo mejor! ¡El cuarto de nosotros! ¡Y el cuarto del niño! ¡Mira, Titico, qué grande! ¿Te gusta? ¡Ay, mi amor! ¡Mastica! ¡Mastica, mi amor! ¡Ya yo no puedo más! ¡Seguimos mañana! ¡Está bien! ¡Estoy muerto! ¡Ven acá! ¡No te cuentes sueños más chico! ¡Mira! ¡Ya tenemos un cuartico nuevo! ¡Sí! ¡Mastica! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Y eso de coño, eh! ¡Pero! ¡No, no, es aquí, es aquí! ¡¿Qué hora es?! ¡No puede ser! ¡Mastica! ¡Mastica! ¡Despierta a ti, Titico, que nos coge tarde! ¡Apúrate! ¡Toma la llave, Bernatito! ¡Gracias, mamá! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Ven, eh! ¡Qué oro! ¡Rico oro! ¡Coge! ¡Coge tu tesoro! ¡Cógelo! ¡Mastica! ¡Mastica! Martica. Sobeidita. Oye, el director no está en la oficina porque se tuvo que ir para la banca. ¿Quién? El director, vamos. ¿A dónde? Ay, despiértate, viejo. ¿A dónde? Vamos, para la oficina. Bueno, recojan los dibujos rápidos. Rafelito, apúrate. ¿Le pusieron el nombre? Sí. Sí, desde la primaria estoy esperando por esto. Pero espérate, chico. Oye, espérate, espérate, espérate. Espérate, mi coño, que me tienes loco, chica. Mañana llega el tempranito, ¿eh? Pero que dejé la cocina encendida y tengo que apagarla. Rosa, yo la apago. ¡Au! ¡Yo la apago, Rosa! Yo la apago. Me cago en mi madre, cojones. ¿Qué te pasó? ¿Qué clase de que más me di? Sobeida, Sobeida, por lo que más tú quieras, olvídate de mí ya. Ya, ya, ospídate de mí ya. Yo te dije que en La Habana sí, pero aquí en Yanagüey no. Sobeida, por lo que más tú quieras. Yo estoy enamorado de mi mujer. No me busques un problema con más chicas, chicas. Dale, vete. Vete, que no te quiero ver más, coño. Dale, vete, que no te quiero ver más, coño. Escúchame. Desde ir a mi casa nueva, pasé primero por casa de los viejos. A ver si mi mamá me podía curar la quemada con el hundia gallina. ¿Qué fue lo que pasó? Que le cayó un pedazo de techo en la cabeza. Yo te llamé a la fábrica, pero ahí no me salió nadie. ¿La llevaron al médico? Yo lo dije, yo lo dije, pero a mí nadie me oye. Mira, ahí están las consecuencias. ¿Y a ti qué te pasó? A mí nada. Dije que no. A esta casa no entra ni un saco de cemento, ni un cubo de arena de contrabando. Eso fue un accidente, una casualidad. Ya lo que parecemos es unos mendigos. Papá. Viejo. Viejo. Viejo, yo creo que mamá tiene razón. Con lo de la herencia, vaya hasta podemos comprar material y arreglar el techo ese. Esta casa es mía. Y aquí el único Castiñeira soy yo. Bueno, ella puso la cruz de plata. ¡Es la cruz de mierda! Yo lo sabía, coño. Porque ella todo lo que hace es para estar en contra mía. Y acuérdate de lo que pasó con tu hermano. Tú lo que eres es un bruto y un mal agradecido. Coño, mira. No me pones tú, coño. ¡Que esa es mi madre! ¡Cuidado! Tú sabes que yo tengo razón. Mi mamá no tiene la culpa de que Dieguito sea maricón y que se haya ido del país. Tú sabes muy bien que Dieguito aquí estaba asfixiado. Porque en esta casa siempre hay que hacer lo que tú digas, lo que te sale a ti de los cojones. ¿Tú sabes por qué me fui para Alemania? ¿Por qué me tenías la vieja chul? Viejo. 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 ¡Mi hermana! ¡Hermana, tráeme la pastilla, coño! ¿Qué pasó? La pastilla, la pastilla. Ay, madre. Dame la pastilla. Papi, dejáte el aire. Ay, viejo. Ay, viejo, déjalo tranquilo ya. Viejo, perdóname, coño. Perdóname, coño. Es que... Perdóname, viejo. Ay, no, viejo. Perdóname, viejo. Hagan lo que les dé la gana. Pero que sea legal, coño. Coño, maldita, hoy he tenido un día del carajo. Imagínate que me quemé la mano en el trabajo. Llegué a mi casa y a mi mamá le cayó un pedazo de techo en la cabeza y después tenía una discusión con el viejo. Explícame esto. ¿Eso de dónde salió? Yo no sé de dónde salió. A mí no me interesa de dónde salió, sino lo que dice aquí. Martica, yo te juro. Te juro que a mí... Mira, Bernardito. Tú sabes que lo único que yo nunca te podría perdonar es esto, coño. Martica. Martica. Bueno, carajo, pero que estoy salado, chica, ¿lo ves? Buenas tardes. Ven, Artito. Buenas tardes, viejo. Bien. Pasada, que no hay algún problema. Sobeida. Disculpe la molestia. Bernardito, vinimos a decirte que llamó el presidente de la Comisión Nacional. Llamó a Charo y te llamó a ti, pero no pudo comunicarse. Dice que viene pasado mañana porque ya están los resultados de la Comisión Nacional de Expertos. Pero nos pide que hagamos una sola reunión. Sí, oye, me ve acá, chico. ¿Tú no tienes alguna nueva de vaqueros? Coño, pero sin mariconería. No hubo manera de convencer a Martica. Lo que más pude negociar es que pensara mejor las cosas antes de mandarme a dormir a casa de los viejos. Ahí vienen, ahí vienen. Levanten el cartel, levanten el cartel. Ja, ja. ¡Gracias! 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 Al fin de cuentas, la I fue lo de menos. Nosotros estábamos herederos, nosotros estábamos dentro. Y Charo y su familia también. El color tampoco importó mucho, porque al final Miguelón y el dentista eran parientes. Hemos sabido con absoluta certeza que el monto total del capital acumulado... Me disculpan un segundo. Gracias, Agustín. Les decía que el monto total del capital acumulado asciende a 123.000 millones de dólares. ¿Cuánto fue lo que dijo? ¡Cojones! ¡A mi hijo! 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 Las calculadoras no se equivocan. Tocaban a cada uno cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil dólares. Clarita, una prima de Charo, se desmayó. Y el pobre Marcelino, el tío del dentista, ese sí que no pudo resistirlo. Pero en fin, la vida continúa. Todos esos casos se están estudiando. Bueno, 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 yo creo que aquí todo el mundo conoce un poco de matemática. Y aquí cada cual ha ido sacando su cuentecita. Señoras, señores, tenemos muchísimo dinero, mucho más de que vamos a necesitar para todo lo que nos queda de vida. Bueno, un momento, caballero, que yo tengo la palabra, un momento, déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar, que yo quiero hacer una proposición. Papá, como siempre. Ya quería construir un tecnológico y un complejo deportivo en Yaraguay. Hagamos una donación. ¡Viva Yaraguay! ¡Viva! ¡Viva! ¡A mí mi dinero no me lo toca a nadie! ¡A Yaraguay que lo arregle el gobierno! ¡A usted camina con los pobres, señora! ¡No, no, no, no! Yo no estoy de acuerdo con la donación. ¡Viva! 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 Bueno, pues, la boda se va a celebrar en mi casa. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? El día de la caridad del cobre. El día de la caridad, el día ocho y todo va por mí. Y esta boda va a ser por todos los altos, porque este muchacho... ¡Este muchacho es como si fuera a mi hijo! ¡Bueno, que se besen, eh! ¡Déjame un momentito, por favor! Un momentito, un momentito, que quería añadir una cosita. Estate quieto, chicos. A mí me gustaría que todos los castiñeiras asistiesen a la boda. Los que llevan Y y de la otra y hasta H. Pero en paz, por favor, caballero. Que si ya tenemos la herencia, ¿para qué vamos a seguir peleándonos y dividiéndonos? Y, por supuesto, ustedes están invitados. Nadie convenció a Alfonso para que le fiara un refrigerador. Y la gente se volvió como loca. Le dio por comprar cualquier cosa. Hasta teléfonos celulares. Claro, como ahora se puede. Atiendan bien lo que les voy a decir. Aquí no se va a vender nada para boda ni para ningún tipo de fiesta. No tenemos nada para fiesta. Así que desfile, por favor. Que no vaya a vender nada. Es más, estamos cerrados ahí. Y no me falten nada. Arriba, arriba, que esto tiene que estar ya. Esta va a ser la mejor boda de todas las horas aquí. Todos en el pueblo y algunos hasta de la provincia y de La Habana trabajaron para la boda de Yurimi y Miguelón. Claro, con la condición de que iban a cobrar en cuanto llegara la herencia. Y parece que los trabajos fueron muy divertidos. ¡Aplausos! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, mi hijo, que me llamó Josefina, mi hermana, la de Miami, y dice que el problema es que el banco donde está el dinero de nosotros pertenece ahora a uno norteamericano. Es que por el bloqueo. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. Ayuda al hombre ahí a subirte. Martica, para dejar las cosas bien claras. De los cinco mil que le presté al señor me devolvió cuatro. Y ustedes, por ser familia, contando gastos de permuta, abogado y todo lo demás que tú conoces, la deuda la dejo en mil quinientos. ¿Mil quinientos, José? Pero imagínate... Martica, yo tengo que trabajar muy duro y a mí nadie me regala nada, mami. Coño, pero baja un poquitico aunque sea. Oye, no le rindas nada. Tranquilo, Arnold. Por ser el marido de mi prima. Tienes seis meses para pagarme. ¡Arranca, Juan! Te lo dije, Martica. Sí, a ver, soy la culpable de todo, ¿no? ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al presidente lo llamé un par de veces, pero nunca di con él. ¡Ah! Podemos hacer fotos de 15, de bodas, no sé. ¿Con qué cámara? Ponemos una cafetería. Marti. No me digas Marti. Esto es una conversación de negocio. No te equivoques. De acuerdo. Pero una cafetería no la podemos poner, porque esta casa está todo desbaratada, y para eso hace falta dinero, y nosotros lo que estamos es endeudados. Bueno, entonces hacemos queis, de cumpleaños, no sé, pasteles, y lo vendemos a domicilio. El cuerno de la abundancia. Bueno, pero tú en tu casa y yo en la mía. Tú te encargas de las panetelas que yo me ocupo del merengue. Y vamos a la mitad en los gastos. Está bien. Cérrame la puerta cuando salga. Mariposita de primavera al mar. El papá estuvo como quince días en el hospital. Por suerte, como ahora vivo con ellos, puedo ayudar mejor a mamá. El pobre Miguelón no pudo resistir que Yurima volviera con Alfonso. Fue el que hay más grande que hicimos, y el que mejor nos pagaron. Sí, sí. Lo mismo que piensan ustedes lo cree la gente en el pueblo. El hijo de Alfonso, a lo mejor sale feo como Miguelón. Toma. Este es el que es de Felicia. Te voy a extrañar. Yo también. Ven conmigo. No puedo. Ven conmigo, Nadia. No puedo, Guille, no puedo. No puedo dejar a los niños atrás. Además, Pipo, no está bien. Ay, Nadia. Cómo me hubiera gustado que tú fueras mi nuera y no la caimana esa de Sobeida. Tú no me guardas rencor por las broncas con tu padre, ¿verdad? Ay, Charo. Si usted y Pipo son igualitos. Tendría que guardarle rencor también a él. Pobrecito. Te prometo que cuando cobre la herencia, vengo en mi casa contigo. Y nos vamos de luna de miel para el Hotel Nacional. No sé, una semana, un mes. ¿Sí? Te voy a esperar. Cuídate. Ya, hijo, vamos. Ay, mi hija de pleno. Ay, mi hija de pleno. Ay, mi hija de la caridad de cobre. Tú que ayudaste a los pescadores. Ajá, por favor. Ayúdanos a nosotros también. Mi hija de la caridad, por favor. Ay. Ayúdanos a nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, billeze de 135. Los pocos muchos de los ca gustaría. Ayúdanos. 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 I увер Lookingo y boots sobré por el llenoir un pecado. De ahora en adelante ni yo mismo sé lo que pueda pasar. Mario Bavalao no se volvió el key. ¿Pero por qué? Dicen que eso será una obra de arte, pero lo que él quería era un key para allá. Yo no sé qué voy a hacer. De verdad que no. Yo no puedo más, Martica. Yo no puedo más. Nos faltan dos mil trescientos key para pagar la deuda. Más nunca en la vida lo vamos a lograr. Coño, ¿qué es lo que nos ha pasado? Hemos perdido todo hasta la familia. Es verdad que no puedo más, Martica. No puedo más. Ay, Bernadito. Berni. No puedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te trajiste la flor? Claro. No te la había dado porque como todos los días me la botas. Qué linda. Martica. Yo sueño contigo todos los días. Martica. ¡Bernadito! ¡Bernadito! Mira esto por tu madre. De Agustín Arango Castiñeiras. Él es secretario de la Comisión... No, no. Presidente. Ahora yo soy el presidente de la Comisión Nacional para el cobro de la herencia de la familia Castiñeiras. Bueno, él ha traído una información que estoy segura es muy valiosa para muchos de esta familia numerosa. No, es que fatalmente hay que reconocer que el anterior presidente no hizo un buen trabajo y se divulgaron muchas equivocaciones. Yo he recomenzado el trabajo desde el principio con los pies bien puestos en la tierra y han salido muchas cosas, irregularidades. Hay que decir que el Banco de Gran Bretaña, donde está ubicado este dinero, no ha declarado que esa herencia pertenece a los que viven fuera de Cuba. Pero es importante que sepan que estamos dando pasos seguros, que no vamos a cejar en este empeño, que no vamos a traicionarnos, no vamos a claudicar... Presidente, eh, antes... Pero esto qué cosa es, chicos, van a seguir jodiendo con el mismo cuento y la misma patraña. Y ustedes aquí creyéndose la misma historia de nuevo. Apágame ahí, Pepe, hazme el favor. Arriba, caballero. Circulando que esto no es un cine. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que eso es mentira! ¿Y tú qué coño haces aquí? ¡No te he dicho que no te quiero hoy por aquí, coño! ¡Vamos, Adrián! ¡Que te vayas de aquí! ¡Que no te quiero! ¡Vuelvas de aquí! ¡Vení! ¡Ahora sí se va a dar! ¡Se va a dar! ¡Se va a dar! Ay, ¿tú crees, mijo, que vale la pena volver a empezar este lío otra vez? ¿Cómo que sí vale la pena? Ay, hija, porque hay cosas más importantes en la vida. Ay, mima, lo más importante en la vida es vivirlas. Oye, que no son las instituciones que viven, ¿no? Para que se sepa, tengo localizadas todas las partidas de bautismo. Y las puertas del templo están abiertas para todos los castigueros. ¡Ay! ¿Oíste, viejo? ¿Oíste? Coño. ¿Tendré chance este viaje, Bernalito? Bueno, no sé. Todavía no se sabe nada. Pero esta vez sí no vamos a dar nada de donaciones. Bueno, hay que ver, compadre. No se sabe. Es muy poco dinero, Bernalito. No se sabe. Dime si nos toca ahora algo en esta nueva repartición. Dime que sí. Dime que sí. Dime si hay posibilidades, porque el presidente dijo en la asamblea. ¿Hay posibilidades? ¿Hay posibilidades? ¡Hable! Bueno, parece que hay posibilidades. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ya estamos todos. Sí, 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 ya, ya. Bernalito, Bernalito, ¿tú crees que Yurima queremos ver conmigo ahora? Bueno, yo no sé, Miguelón, caballeros, que yo no sé nada. ¡No sé! ¡Ay, mi hermano! ¿Pero tú crees que nos toques de muy poquito, muy poquito? Bueno, yo no sé, mi hermanita, no sé. Pero ponte tú que sean 500 dólares. Eso por lo menos nos va a ayudar a todos a salir de la deuda. Oye, pero 500. 500 no, Bernalito. Tienen que ser 1000, porque Titico también es castiñera. Y yo no sé lo de la deuda. Pero cuando lleguen ese dinero lo primero que voy a hacer es levantar una pared aquí. Caballeros, para ver si hacemos un cuento y tengo privacidad,... Te voy a poner una cuento contactado! ¡Aquí voy un juguente!! ¡ Ya han pasado seis meses desde que terminó la película y el cuartico está igualito. De la herencia todavía no se sabe nada. Con estos ladrillos ya terminó la pared, ahora el problema está en conseguir la puerta. Ah, el concurso de Martica lo ganó uno de Camagüey que hizo una historieta de un bobo que se enamoró de la muchacha más linda del pueblo. Nada, a seguir dándole a los pedales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!